Nos encontramos el día de hoy aquí con el regidor Miguel Libia. Hoy se está dando la segunda oportunidad laboral para la población de Lurigancho y Chosica con Michamba 4.0. Más bien estamos siguiendo lo que nos indica nuestro alcalde, el ingeniero Osvaldo Vargas, de fomentar el empleo porque realmente son casi dos años que hemos sido golpeados y muchas personas han perdido su empleo. Por lo tanto la gerencia de desarrollo económico por el gerente licenciado Oscar Rodríguez está liderando justamente esta propuesta de poder dar empleo por medio de estas empresas para que al fin y al cabo todo Lurigancho y Chosica, tanto del casco urbano como de la parte baja, como se menciona, darle la oportunidad y darle las facilidades también para que podamos y ellos, la población pueda adquirir un empleo que nosotros como municipalidad estamos promoviendo. Llama la atención pues que ha llegado gente de diferentes edades, no solamente la juventud, sino también personas mayores que están optando por un empleo. Así es, nosotros como vemos no solamente damos la oportunidad a jóvenes, sino también a los adultos mayores porque la verdad ellos también necesitan trabajar y qué mejor darle la oportunidad en esta gestión para que ellos puedan insertar en la administración laboral y ellos puedan también tener un trabajito digno. Como municipalidad de Lurigancho nosotros tratamos de darle esa oportunidad a todos. Esta es la segunda oportunidad porque se le está brindando la bolsa laboral a toda la población. ¿Van a ir recorriendo hacia los otros lugares o siempre se va a mantener en este lugar? Obviamente que sí, se va a descentralizar estas actividades, la promoción del empleo, porque no solamente somos el casco urbano, sino también tenemos a la parte baja que es Huachipa, Carapongo, Jicamarca, Cajamarquía y toda la población de Lurigancho es hasta ese sector. Por lo tanto se va a descentralizar estas actividades y ese es el pedido y el clamor de la población. Darles las gracias por la entrevista y en esta oportunidad, en este fomento del empleo va a seguir, por lo tanto pedimos que nos sigan por las redes sociales también, porque se va a seguir mencionando algunas actividades de nuestro alcalde para que así podamos seguir articulando mejor todos los pedidos y solicitudes de la población que tenemos y por lo tanto darle también lo que la población exige, que es un poco de trabajo y lo que queremos es eso, seguir fomentando a todo el largo y ancho del Lurigancho de Chocica. Muchas gracias. Me parece una iniciativa de parte de la municipalidad, una iniciativa muy buena, porque así muchas personas y jóvenes tienen la oportunidad de encontrar un puesto en el mercado laboral, ya que actualmente el mercado laboral peruano está muy complicado. Yo soy estudiante universitaria ya por egresar y estoy buscando prácticas pre-profesionales. Falta un poquito más de información referente a cuando se pasan las fechas o anticipación y lo otro es poner los puestos de trabajo que se necesita cada empresa para evitar hacer tanta cola y estar pidiendo informaciones y falta mayor orden en eso, ¿no? Organización. Bueno, mira, hay varias alternativas allí que hay que evaluar y según el currículo, que uno se ve, como le dicen ustedes acá, verificar a ver en qué puesto puede uno postular, pues es una gran oportunidad que nos están dando y hay que aprovecharla.